Y por favor vean esta imagen, Esteban Moctezuma compareció esta tarde ante comisiones del Senado, mañana va a ser ratificado ante la mesa directiva del Senado como embajador de México en Estados Unidos, pero durante la comparecencia virtual, vea lo que sucedió. ¡Salud! ¿Quién es? Es Gustavo Madero tomándose una cervecita. ¡Buenísimo! Es increíble las indiscreciones que nos da el Zoom. Justamente, ahí lo tenemos. ¡Salud, senador! Ahí lo tenemos, dándole un trago a su cerveza durante esta comparecencia. Bueno, bueno, imagínate.